Hola Dice el video está empezando y circula Así que no sé Porque a veces me miente esto Ahora sí, ahora sí Estamos en el aire Muy buenas tardes para todos Todas Estoy haciendo este vivo Que era impensado, pero bueno Daniele Chivati Hizo una pregunta interesante Hoy, o por lo menos A mí me resultó interesante Y dije Vamos a hacer un vivo Él preguntó a raíz de Este pequeño Comentario De Ra que se llama Que dice Confía en tu singularidad Gracias Rachel Pero nunca sé cuándo empieza El video Porque empieza a dar vueltas Y una vez me estuvo así Yo estaba grabando Y a los 5 minutos Me di cuenta que No estaba grabando nada Así que Le desconfío un poquito Pero bueno Decía Esto que dice Confía en tu singularidad Él hizo una pregunta Dijo Algún generador Con autoridad emocional Que quiere contar Su truco Para cultivar La paciencia Y en realidad Bueno Yo resoné con eso Y Y acá estoy Me río Porque Mi hija Se quebró el pie derecho El viernes a la noche Y recién le mandé un mensaje Diciéndole Necesitas algo Es que es muy gracioso Porque encima Está acá en Barcelona Este Y me dijo Si un pie derecho Que no esté quebrado Obviamente Pero bueno Va a tener que transitar Su Hola Aye Este Va a tener que transitar Su paciencia También ¿Ven? Ahí tienen Bueno A ver Hay mucho Para Decir De este tema Vos preguntaste Específicamente Generador emocional Yo soy generador emocional Para empezar A ver Voy a decir Primero una cosa A mí me pasó Al principio Cuando entré A diseño humano Que Siempre decía Veía Por ejemplo La carta De No sé Un manifestador Del ego O un proyector Con autoridad Proyectada Del ego Y decía No te hablo De los reflectores Ya Porque eso Me parecía Tremendo Pero Esos O sea Un proyector mental ¿No? Y decía Que tremendo Pobre gente Que se yo Y después Me empecé A dar cuenta Que A cada uno Lo que le tocó O sea Nadie Es pobre gente Es Digamos A lo mejor Un proyector mental Mira mi diseño Y dice Qué horror Cuánta rigidez Siete centros Definidos Pobre mujer Debe pensar Que tiene una estructura De hierro A cada uno Lo que le tocó Hay que pensar Hay que pensar Que esa persona Ese proyector mental Esa manifestadora Del ego O los reflectores O quien sea Ha vivido con eso Toda la vida O sea Llegamos al diseño Y nos pasa eso No entendemos nada Cuando vemos la carta Que se yo Pero si estamos acá Si seguimos acá Mismo si no hiciste ningún curso Si no tuviste tu lectura Es porque algo te resonó Y sabes que Algo hay Que te atrae Que te Con lo que Vibras Hay algo Que Reconoces ahí Que por ahí No sabes bien Qué es Y bueno Por eso Seguís En este caminito En mayor o menor grado Con más intensidad Menor intensidad Entonces Cada persona A mí me Me pasa Yo he hablado mucho Al dar los cursos De variables Y no solo En cursos De variables Si no Yo hablo mucho Soy muy social Y hablo mucho Con la gente Y me ha pasado Que he conocido gente Y que Hemos Hablo siempre Del tema De la comida Sobre todo Cuando tienen que comer Por ahí Una cosa a la vez Y En general Es como que O les pregunto Cómo comías Cuando eras chico ¿No? Que es un poco Más puro Todo el tema ¿No? Y las personas Que tenían que comer Una cosa a la vez Me dicen Yo siempre Separo la comida En el plato Como si tengo Arvejas Y tengo carne La separo Y qué sé yo Entonces es como que La paciencia O la verdad Este De algún modo Las personas Que tienen caliente O tienen frío Te dicen Yo siempre tome el café frío Siempre hay algo Que les resuena En general Puede ser con la comida Puede ser con Lo que sea Lo que sea Así que Interiormente Sentimos eso Con lo cual Lo único que hay que hacer Es empezar a practicar Para empezar Confiar en que si Te resonó Algo hay Investigar eso Ahora Esto no es La raspadita Que vas a raspar Y soplar Y hacer botellas Esto es un proceso Es un proceso Que por más que Seguir la estrategia De autoridad Es simple Eso no es fácil ¿Por qué? Por Sería fácil Si no estuviéramos Condicionados Si hubiéramos sido Criados Desde chicos Respetando A nuestro tipo Pero Hay muy pocos casos A los cuales Se les respetó O a lo mejor Se les respetó Alguna cosa Como a mí Que en mi casa Me respetaron La comida Rejatabla Y entonces Bueno Supongo que Va a haber tenido Un cierre neuronal Tipo a los 5 años Por lo menos Eso me dijo Becky Marley Cuando me hizo Las lecturas Pero Porque de casualidad Me respetaron Que yo tenía Que comer Lo que a mí me gustaba Y nunca me forzaron A comer cosas Que no me gustaban Y yo Por extensión Hice lo mismo Con mis hijos Pero Después uno Mete la pata En otros lados O sea La perfección No existe En ningún caso En ningún lugar Porque no somos Seres perfectos Somos seres imperfectos Que venimos acá A aprender Y a Justamente Aprendemos Cuando nos equivocamos Entonces ¿Cómo vamos a hacer Para que Ese proceso De la estrategia Y la autoridad Se vaya incorporando Con naturalidad Y bueno Por ahí al principio No Hay estrategias Que son más naturales Que otras Por ejemplo Ra lo dice siempre Y Rachel Puede comentar También La estrategia Del manifestador Es una estrategia Difícil Para ellos Es como La menos mecánica De todas ¿Por qué? Porque Ellos están acá Para que les importe Un huevo De los demás Porque no necesitan Del otro La energía manifestadora Se corta sola Porque ellos Pueden hacer Y deshacer Sin que nadie Les venga A hacer un puente Sin que nadie Les No necesitan energía Tienen un motor Conectado a la garganta Son independientes Es más Hay que respetarles Esa independencia Y no hacerles Resistencia Pero bueno Ellos tienen que aprender A informar Pero no es algo Que sea Tan Facilito Hola Daisy Entonces Bueno Pero como dije antes Como en la pirinola ¿No? A cada uno Con lo que le toca Todos ponen Bueno Todos ponen Todos ponen paciencia ¿Cómo se logra la paciencia? A medida que Vas viendo Que podés Con esa estrategia De autoridad Al principio Te va a costar Porque Es medio ajeno Y estamos Muy condicionados O sea Yo lo primero que Me digo Todos los días Y les digo es Hay que bajar Un cambio Y lo digo siempre Siempre digo Que estamos condicionados A hacer todo Para ayer O sea El mundo Nos está empujando A ir cada vez más rápido Cada vez más rápido Y cuando uno Hace las cosas Muy rápido Se equivoca mucho Y las hace Desprolijo Hay cosas Que ameritan Tomarse El tiempo Que uno Necesite Cada persona Sabrá Cuál es Ese tiempo Esa espera Por eso Al principio Yo me acuerdo La palabra Espera Era como que Me provocaba Ulticaria Era como que Esperar Esperar ¿Qué? ¿Qué? Oh, ya Cuchi Cuchi Este Pero Después me empecé A dar cuenta Que A ver Estoy tratando De Explicarlo Lo mejor posible Nosotros somos Frecuencias Ya lo dijo Un montón de veces Es como que Somos Vibraciones ¿No? O sea Energéticas Entonces Esa vibración Que tenemos Está como Fuera de programa ¿Por qué? Porque tiene Toda la suciedad Del condicionamiento Cuando nosotros Llegamos al diseño Y empezamos Por eso es un proceso De siete años Claro La conciencia No va de la mano Con la velocidad Sí Es verdad Yo también lo leí En algún lado Y no sé dónde ¿Quién habrá sido? Qué genialidad Eh Seguro que Vero sabe Eh Entonces Ese condicionamiento Uno tarda En limpiarlo Tarda ¿Por qué? Porque Hay Hay actitudes O sea Hay cosas Que uno Trae incorporadas Desde la infancia Y porque el mundo Nos sigue condicionando Cualquier serie De televisión Que ven Ahora que yo En los tránsitos Les estoy contando Este tema De los De los rostros De la divinidad ¿No? Esta mañana Estaba Me estoy preparando Ya la cuarta cierta Y Estaba leyendo Sobre todo Entonces Que encima Es el marido De Matt Matt Que es Muja Como dijo De Ra Que se pronuncia No se pronuncia Matt Es como Son estas Entidades O sea Ra Cuando eligió Estos Estos Rostros Estos Estas Deidades ¿No? O estas Divinidades Las eligió Porque representan Una especie De arquetipo Colectivo Dentro Él dijo Que trató De buscar La que representaba Más En cuántas Culturas Se podía Reconocer Está Está El Cristo También O sea Hay varias Pero bueno Ahora nos tocaron Varias egipcias Este Toth También es Egipcio El tema El tema es Qué características Tiene Esa Deidad Y son Cosas Que a esas Cuatro Puertas Que están Bajo Esa Deidad Es un Condicionamiento Más Pero es Un Condicionamiento Que viene Como en Los genes O sea Es como Heredado Es muy Importante Prestar Atención A eso Es como Muy profundo No es que Cuando yo era chica Mi mamá Me habló De mato De todo En el colegio Le di No Esto lo traemos En los genes Porque es Parte de Un poco Lo que heredamos De los siete De los siete Centros Porque todos Estos bichos Qué nos dicen Estas divinidades Hagan más No innovar O sea Este Mujat Era No innovar No Nada diferente Nada nuevo Bajo el sol Sigamos como estamos Que estamos bien Que a nadie se le ocurra Cambiar nada Porque todo está bien Como está O sea No mutamos nunca No progresamos nunca No cambiamos nunca Seguimos siempre Haciendo lo mismo Siempre haciendo lo mismo No sé Entonces Eso es lo que Él buscó No sé por qué Terminé acá Ah Estaba hablando De la frecuencia Perdón Hoy estoy Muy Muy Es lo que hay Volvamos a la estrategia De la autoridad Es ir Descondicionando Limpiando Lustrando Esa Frecuencia Que va a hacer Que uno vibre O sea Al principio Uno tiene que ir Y lo conté 80 veces Como cuando uno Aprende a manejar O aprendes a andar En bicicleta O aprendes a nadar Al principio Uno no confía Tenés que ponerte Un flotador O tenés que Aprender a nadar Yo me acuerdo Cuando aprendí a nadar Había una tabla De madera Hace muchos años Este No Porque uno tenía Como miedo Que en realidad Si a un crío Recién nace Y lo tira En una pileta Va a flotar solo Pero después Uno se olvida De esas cosas Ahora Una vez que lo aprendiste Andar en bicicleta Es lo mismo No te olvidas Nunca más Porque aprendiste A dominar El equilibrio Acá pasa un poco Lo mismo Cuando uno Enganchó Esa frecuencia Que la mente No la va a entender Nunca Olvídense De que la mente Va a decir Ay sí Qué bueno Seguimos La estrategia No 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 va a ser así Pero no importa Porque la mente No es importante Para esto Lo importante Es que uno Pueda Empezar a sentirse bien Empezar a ver Que Esperó Lo que tenía que esperar Y pudo tomar una decisión Y le fue bien Y cómo se van a dar cuenta Si le fue bien En el caso de un generador La satisfacción Está disfrutando De ese proceso De eso que está haciendo Ni más ni menos El manifestador Va a sentirse Muy en paz El proyector Va a estar Muy contento Porque siente Como que hay Un éxito Algo que se llevó a cabo Que fue reconocido Que fue invitado Y que Pudo hacer algo Pudo hacer algo Y contribuyó Contribuyó correctamente Con todo lo que tiene Un proyector para dar El reflector El reflector Es un poco lo mismo En el día a día Ellos van cambiando Y también necesitan Como una invitación Y van interactuando Y se van sintiendo Sorprendidos De ver Que no todo el mundo Es igual De ver Que una persona Hizo algo diferente De ver Que una persona Se está descondicionando Y que no es Todo igual Todo igual Todo igual Todo igual Eso es lo que Más Le llama A los reflectores O por lo menos Lo que Yo estudié Leí Investigué Y hablé Con Personas De esa energía Después Si ven Si un reflector Ve Que se siente Desilusionado Se va a sentir Desilusionado Cuando ve eso O cuando entra Un lugar Y el ambiente No es sano Ellos tienen Todo un tema Con el tema Del lugar Así que Richard Estás dando clase Me encanta Calma en el alma Exactamente Bueno Me gusta Porque después Todo el mundo Va a tener Un montón Para leer Me encanta Este Bueno Pero en que me fui De tema Con los tipos Y con eso Que iban a sentir El proyector Va a sentir Como amargura El manifestador Se va a enojar Va a sentir Esa ira Por algo Que no le gusta Así que Ese es como El termómetro Lo digo siempre El termómetro Son esas cuatro La desilusión La rabia La ira La amargura La frustración Eso es Por acá no era Y tenemos que volver A empezar O ver Cómo lo hacemos Bien la próxima vez O cómo lo hacemos No bien Correctamente ¿Cómo es? Este Ay, Rekha Me hace reír mucho En cuanto A lo que vos Preguntaste Preguntaste Justamente Diste en el clavo Porque es como Yo no digo La más difícil Pero Ese tema Del generador Emocional Es como El motor Dos tiempos Hay como Dos Fases ¿No? O sea Los generadores Estamos acá Para responder Pero cuando Tenemos Autoridad Emocional Sabemos Que en el ranking De autoridades La number one Es la emocional Es el plexo Definido Y el plexo Definido Que te dice Espera por la claridad No hay verdad En el momento Presente Pero ¿Qué pasa? ¿Quién viene Primero? ¿El huevo O la gallina? ¿El plexo O el sacral? Eso es lo que Se pregunta Mucha gente En realidad Primero Viene el sacral Porque el sacral Es el que va A decir Esto me late Como dice Valeria Me late Me encanta Y después Mucha gente Se pregunta Eso Hay gente Que lleva años En diseño Y no lo tiene Claro Eso Una vez Que el sacral O que uno Sintió Como que ¿No? Ahí se pone En remojo Como digo yo Ahí hay que esperar Hay que esperar Tener una subida Y una bajada Por lo menos Pero el tema Es que Yo se los dije Muchas veces Que mismo Con cosas chiquitas A veces Para contestar Alguien hace una pregunta O pone algo En el grupo Que todavía Hay una publicación Pendiente A veces A veces Las apruebo Enseguida Porque siento Que está bien Que no hay Ningún problema Que tengo Energía Para contestarlo O las apruebo Para que alguien Diga algo Nada más Y otras veces Es como que Digo No Mejor Me voy a dormir Y la vuelvo a leer Mañana a la mañana Empiecen con esas cosas De Decir Bueno Me doy una noche A ver Que pasa Leer lo mismo Un email Que alguien les mande Y lo tienen que contestar Dense un día Si pueden esperar un día Dense un día Para contestarlo Las personas emocionales Estoy hablando ¿No? Para ver Que les pasa Y van a ver Que si se dan Veinticuatro horas Y lo vuelven a leer O lo vuelven a leer Dos veces más O sea En total Lo leyeron Tres veces Van a encontrar Una diferencia Una claridad Una profundidad Van a tener A Rano le gusta Que digamos Que uno tiene certeza Pero van a tener Algo parecido A la certeza Cuando lo responden Van a tener Como las ideas Más claras Eso que es Una cosa Por ahí Medio mental De tener Que escribir Algo ¿No? Pero si tienen Que decir Sí o no A lo mejor No es decir Sí o no Pero En todo Yo me doy cuenta Que en muchas cosas Salvo que Yo sienta Que el sacral Me dice Que son contados Los casos ¿No? Hay que hacerlo Ahora Espero Pero Ahora ya es un deleite Esperar Es como Pintar un cuadro O Bordar algo Que uno sabe Que va a llevar tiempo Porque es algo bello Y no son dos pinceladas Entonces uno empieza A pintar Y hace su bosquejo Y después elige los colores Bueno en realidad Empezó cuando Fue a elegir la tela Para Para pintar el cuadro Decidió Que tamaño de tela Esas cosas A medida que O sea Depende de la De la envergadura De la decisión Es que Necesitan más tiempo Yo Hay cosas que ni siquiera Me di O sea Que Por ahí me pasaron Por ejemplo Los cursos ¿No? Yo tengo un montón De ideas Y vengo hablando ¿No? Y de repente Tengo como varios cursos En remojo Y de repente Digo Este Y sale Y Que se yo Por ejemplo El de los generadores No lo tenía en remojo Y un día me levanté Y dije Quiero hacer este curso Y les dije a las chicas Y fuimos Nos tiramos Todas Por un tobogán Porque fue Una belleza Como se dieron Esa Como se dio Esa sincronicidad De las tres Tres tipos diferentes Eleonora no es emocional Lo fuimos concretizando Entonces Digamos Éramos un penta De tres Pero Se dio El tema es que Llega un momento Con la autoridad emocional Que uno se da cuenta Cuando ¿Cuál es el momento adecuado? ¿En qué momento Uno siente Bueno Sí Va a ser más difícil Para los Generadores manifestantes Emocionales Ellos la tienen más difícil Que el generador puro Emocional Porque tienen ya Yo no tengo nada Conectado a la garganta Tengo el asna Conectado a la garganta Pero después De todo lo otro No Entonces Siempre necesito Como que Alguien me haga un puente Para que esa energía Se integre ¿No? Pero eso se da Justamente Parte de la espera Es eso Pero eso No lo tengo que hacer yo Eso lo hace el universo El tema también Para cultivar la paciencia Es Confiar En que es por ahí O sea Darle a esta estrategia De la autoridad A esta espera El beneficio De la duda Y Llega un momento En que A no ser Que te tome Ojo Que eso puede pasar No se crean Que yo Ya llevo 10 Casi 11 años No me pasa Si a veces Me pasa también Que me apuro Y no espero Porque se me fue Sobre todo Cuando por ahí Estoy con otra persona Por ejemplo Con mi hija Hacemos Entre las dos Nos volvemos Generadoras manifestantes Yo me doy cuenta Que cuando estoy con ella Hacemos un montón De cosas Porque nos comportamos Como generadoras manifestantes Y si tenemos que tomar Una decisión Cuesta más O sea En ese momento De tomar la decisión Lo que yo tengo que hacer Si estoy con ella Es Separarme Irme a mi aura Esperarme de ahora Esperar que bajen Los decibeles Y ahí ver Que siento A ver que pone Deysi Me ha pasado Que proyectores Me hacen decidir Proponen Pero me hacen decidir Y ese sacral Dice si El si a experimentar Me hacen decidir Por algo Que no conozco O alguna comida Que no he probado nunca Y me atrevo Si yo me acuerdo Que esos tres Ya contesto Que ponés Obviamente Que eras tres cinco Aunque después Esa comida No me guste Pero me atrevo A experimentar Y bueno Pero el tres Está acá para eso Ustedes necesitan Descubrir Experimentar Y descubrir Que es lo correcto Para ustedes Y también Mismo si Si vos respondés Que sí Aunque la comida No te guste Puede ser porque Estás disfrutando El momento Y necesitabas Pasar por esa experiencia Nada más Ese es el tema Con el sacral El tema Con el disfrute Con el deleite Con la satisfacción ¿No? Llega un momento Chicos Que Uno se da cuenta Cuando metió la pata Y cuando no O cuando la va a meter A mí me pasa Eso Que ya Ahora es como que En estos últimos tiempos Lo tengo como Muy Cuando voy a hacer algo Esperemos un poco más ¿No? Estoy como muy calma Pero bueno Yo soy cuádruple derecha También soy pasiva Soy ¿No? Pero Es un poco por ahí Entonces Acordarse de ¿Por qué tengo que ir tan rápido? O sea ¿Qué tiempo me estoy acordando yo Para mí? ¿Qué me produce deleite? ¿Disfrute? ¿Hasta dónde me conozco? No me conozco O sea Hay miles de preguntas Que se pueden hacer Y decir Bueno Le voy a dar una oportunidad A esta espera Porque en la espera No es que no pasa nada Están pasando un montón de cosas Lo que pasa es que No las vemos Y como estamos acostumbrados A que todos ya Llame ya Nos pasa eso No queremos esperar Porque Pero Y Lo hacemos igual Nos sentimos frustrados Y en vez de La frustración Ese es el tema A veces la frustración Hace Que uno Vuelva a iniciar ¿Por qué? Porque estoy frustrada Entonces quiero otra cosa Quiero salir de esta frustración Inicio Y me vuelvo a frustrar Entonces Ay Qué injusta es la vida Todo me sale mal Me sale mal Porque lo estoy haciendo mal No sé Ustedes vieron Que siempre Posteo cosas de Merian Y ella Cuenta en su libro Que No sé por qué No está traducido Al español Ese libro Porque está traducido Al ruso El francés Pero bueno Ella cuenta que Ella tiene la puerta 15 De los extremos Y Y Raz se lo dijo En la lectura Usted vas a los extremos Eh Ella cuando Cuando tuvo su lectura Volvió a su casa Dejó de llamar A los amigos Una persona Que estaba todo el tiempo Era muy social Llamaba a todo el mundo Organizaba cosas Dejó de llamar Dejó de invitar Dejó de todo Eh Y Y se sentó A esperar Es más Eh Se alquiló Una oficina Que Ay Les voy a buscar Eso en el libro Y después Les voy a contar Les voy a traducir Pero se los voy a Se los voy a leer Porque es muy divertido Eh Y estaba sola Ahí con un teléfono Y nadie llamaba Y ella leía Y qué sé yo Y No sé Una Porque en esa época Creo que recién Empezaban los celulares Hace un montón de tiempo Hace más de 30 años Este Pero ella Se lo tomó Muy a pecho Y Fue como una parálisis Es más Los amigos Eh Estaban como Pero qué te pasa Nadie entendía nada Todo el mundo pensaba Que se había vuelto loca Porque hizo un cambio Plum De un día para el otro Eh Pero bueno Eso fue lo que a ella Le sirvió Eh Cada uno hace La experiencia Que Que necesita Hola Yasmina Jajaja Eh Lo que necesite Para implementar eso Llega un momento En que Es lindo O sea La espera Es linda No sé Cómo Decírselos Cómo Explicarles Eso Porque Al principio No es Linda Pero porque Estamos condicionados Pero después Es Esto A ver Ahí se me ocurrió Algo Es como Si estuviéramos Cocinando No Vamos a cocinar Una torta Entonces Mezclamos Todos los ingredientes Que se yo Y la metemos En el horno Y la torta Lleva Una hora De horno A los 20 minutos La sacamos Y la queremos Comer Y es un asco Entonces Por ahí Volver a meter Si no tenemos Que hacer otra Porque si era Un bizcochuelo Se No Entonces La próxima vez Uno va a esperar Un poco más Y después Si son Tres horas De horno Va a esperar Porque sabe Que esa torta Es lo más rico Que hay en el planeta Entonces Mientras la torta Está a los tres horas En el horno Te pones a mirar Una serie Te tejés un suéter Te pones a estudiar Diseño humano Te vas a andar En bicicleta Hacés lo que se te dé La gana Porque podés Hacer otras cosas Y dejás Que esa torta Se cocine Como se tiene Que cocinar Para que a las tres horas La puedas sacar De las puedas comer Que te vas a chupar Los dedos Eso Es una decisión Bien tomada Correcta Y que Donde no hubo Sufrimiento Porque uno Se enfoca En el resultado También Y mientras Tenemos mil cosas Para hacer Porque la vida Es compleja O sea A mí me pasa Ayer pensaba Yo en serio Quiero volver Aunque sea Un día A cuando yo era chica Y no había estrés Y uno tenía Esos días largos Donde por ahí Se sentaba Y no había nada Que hacer Ibas a la heladería A tomarte un helado Y te quedabas sentada Ahí con tu mamá Y hasta que el helado No se terminaba No te ibas Esa paz Que había En esos días Donde O en esa época ¿No? Que a veces Añoro Esa cámara lenta ¿No? De Porque ahora está todo Tan acelerado Entonces Eso también hace Que uno Se sienta Como a contrapelo Cuando tiene que esperar Y todos tenemos que esperar En mayor o menor medida Todos tenemos que esperar Porque mismo Porque mismo Si no tenés El plexo definido Tenés que esperar Para responder O sea Vas a esperar El estímulo externo Que venga Y que sea correcto Y responderás En base a eso En fin Bueno Si alguien tiene una pregunta Más Que la haga ahora O calle Para siempre No Porque ya van 35 minutos Y Creo que ya expliqué Todo lo que tenía Que explicar Así que Se me Se me agotó El repertorio Digamos Dale Si Es que por vos Estoy haciendo esto Lo que pasa Que vos al principio No estabas Vos fuiste El que detonó Esta verborragia De hoy Daniele Dale ¿Qué querés saber? Acabo de llegar Si te vi Te vi Bueno Dale Yasmín Escriban Y yo les contesto Trucos para la comida Hoy estás con el tema Del truco Vos Daniele 5-1 Ah Sos de mi club Eh Puede que lo hayas Hablado ya No No hable De los trucos Para la comida Generadora Autoridad emocional Ay Pues yo sabés Que pensé Que eras Proyector Vos No sé por qué Eh ¿Qué querés decir Cuando es Con lo de Trucos Para la comida Explicame Un poquito más Explicame bueno a ver voy a empezar con tengo tres preguntas una de las minotras de deis y otra de nadie el tema es que para saber el tema de la comida vos hiciste el taller de variables al cual es tu color tu tono todo eso no fijando a ver si tengo tu carta pero no ya la tengo no ok me querés dar tus datos para que la saque ahora y me fije así te digo porque si no no puedo sí pero me voy a reche me voy a fijar qué variable tiene a sus italianos entonces por eso yo decía chivati también el apellido ese a ver 6 del 10 un segundito hay que sacar la carta me lleva a las 13 en roma chita ver aperta qué le pasa a esto que no quiere colaborar ok mirá 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 eh tenés la misma variable que yo para comer así que vos tenés que comer solamente lo que te gusta todo lo que te parezca delicioso ¿si no te gusta? que tenés un filtro porque hay gente que no lo sabe yo siempre fui como muy exigente con el gusto de las cosas, pero ahora estoy hecha una insoportable, porque realmente tenemos que ser como epicúreos ¿no? pero al principio es ¿cómo es? darle bolilla a eso como lo que me gusta y cada vez me tiene que gustar más y cada vez tengo que ser más selectivo con lo que como y en tu caso, como tenés la misma variable que yo y derecha, vas a ser pasivo no comes grandes cantidades no comes muchas veces por día o por lo menos eso sería lo correcto ojo que podés estar en el no ser y hacer cualquier cosa pero yo siempre fui de comer pocas cantidades no entendía como mi hijo mayor, por ejemplo, te servía un plato así y yo decía, ¿dónde mete toda esa comida? viste, pero bueno y lo bueno que tenés que experimentar es que tenés que cerrar los ojos cuando comes porque sos visión interna entonces proba a ver qué pasa cuando empezás a comer y cerrar y cerrarlos vas a ver que el gusto se te exacerba yo siempre digo que tengo orgasmos culinarios entonces también cuando tenés que tomar una decisión cuando tenés que estudiar cuando tenés que hacer sí, exactamente pero cuando estás confundido cuando te pasa algo cerrá los ojos porque nosotros que tenemos visión interna cuando cerramos los ojos entramos como en otra dimensión el tema de visión interna es o sea esto hay que verlo obviamente en un taller en septiembre vamos a dar con Rachel juntas el taller de variables así que te invito a que consideres venir a hacerlo porque bueno ahí hay ejercicios ahí o sea se ve con más detalle hay mucha más información pero bueno probá con eso o sea no te resuena nada de lo que te dije no te pasa eso con el gusto y que mismo porque es cerrado es gusto cerrado entonces vos no necesitas Daniel probar las cosas para saber si te va a gustar o no a vos te muestran algo o por ejemplo estás ponerle en un buffet y no necesitas servirte de todo para saber si podés si eso te va a gustar antes de de probarlo lo sabes entras en trance con la comida ¿qué es eso? no respiro ok bueno exacto eso está muy bien después cada uno tiene su modo de comer viste te entra por los ojos bueno ahí es donde si la hora está correcta tenés ese tono que es visión interna empezá claro te entra por los ojos pero en el momento en que te llevas la comida a la boca cerrá probalo hoy cuando comas algo probalo y vas a ver y cuando estés confundido tengas que tomar una decisión importante también cerrá los ojos es como te conectas con tu arquitectura interior y eso te va a ayudar ok bueno a ver ahora tengo que volver para atrás a ver si lo veo desde esta computadora que es más fácil para ver las preguntas de ah no en esta no no sé si lo puedo ver pero no entonces yasmín me había hecho una pregunta de nada daniele un placer después cuando suba el video vas a escuchar porque te contesté bien la pregunta hablé un montón a ver vamos a subir un poquito ay no me deja subir más me van a tener que volver a preguntar yasmín a mí no me deja subir no me deja ir más atrás que la fecha de nacimiento de daniele en el chat así que yasmín y deisy me tienen que acá está espera me pareció muy interesante mi centro de raíz está sin definir ahora pongo mucho cuidado con el español pero a ver deisy color 6 tono 1 creo no decime porque no no voy a hablar si no estás segura yo debo tener tu carta tengo tu carta deisy espera a ver deisy si acá estás porque nosotras hablamos hace poco en un momento este ay yo con este tema de que tengo un problema de salud y estoy tomando una medicación que me altera un poco me olvido las cosas si deisy habíamos hablado por por whatsapp que estabas por tomar una decisión con respecto al trabajo ahora me acuerdo me había olvidado me olvido hasta de lo que dije ayer no sé si te quedé en contestar algo si a alguien le quedo en contestar algo por favor insistan porque estoy media perdida en mi mambo que está un poco alterado entonces a ver si sos color 6 sos directo y tono 1 entonces he notado mucho que comidas muy pesadas muy bueno pero a ver el 6 el 1 el 2 y el 3 es la comida es lo que comen el 4 el 5 y el 6 es donde están cuando están comiendo o como como interactúan con la con lo que pasa en tu caso sos directa vos tenés que comer de día y creo que eso lo hablamos cuando hay sol salió el sol desayunás qué sé yo anocheció ahora en invierno que anochece a las 6 de la tarde no comes más en tu caso tomate una sopa si tenés mucha hambre qué sé yo pero vos necesitás comer cuando hay sol y el 1 es el olfato o sea para vos el olfato es el tono es lo que te dice que es correcto y que es no correcto y de vuelta cosas sin gluten he notado que me hacen bien sí pero en este caso es más que nada comer durante el día o sea sos diurna no nocturna ese es el tema después tanto vos como Daniel todas las personas que sean generadoras no importa si tienen las emociones definidas o no van a responder a la comida con el sacral en el momento a la comida se responde en el momento con el sacral ahí van a decidir esto quiero esto no quiero a prestar atención a la tripa porque viene de ahí bueno entonces Jasmine vos habías hecho una pregunta y yo no tengo como la volviste a escribir a ver a ver a ver no 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 tengo como llegar para atrás a ver que dice acá acciones del módulo abrir una pestaña emergente a ver una pestaña emergente que será a ver a ver si ahí los puedo ver ah sí a ver a ver espera espera sí copiála si no capaz que vos la podés ver ahora ahora en la pestaña emergente la veo espera espera no hagas nada espera no otra vez me hace lo mismo me tranca el diálogo en la fecha de nacimiento de Daniele es muy gracioso esto así que me tenés que volver a decir que preguntaste hola Roberto como estás tanto tiempo a ver espera en el programa anterior hablaste de los centros sin hago ya más programas estos mi voz que linda que sos hablaste de los centros sin definir sí corazón la mente entra por ahí sí porque la mente nos habla desde los centros sin definir o sea yo tengo el ego sin definir la mente me va a estar pinchando por ahí no te habla pero por ahí cuando vos tomás la decisión la tomás porque querés demostrar algo al otro con un ego sin definir entonces ahí te das cuenta yo cuando me zarpo me equivoco digo es que en general cuando me equivoco es eso ahí había algo que yo quería demostrar o necesitaba que alguien me quisiera me reconociera porque tengo el G y el ego puede haber otras catástrofes también desde algún otro centro pero los principales que se llevan como el 80% son esos dos porque son los que yo tengo sin definir entonces viene por ahí si sos autoridad emocional que lo expliqué antes no sé cuándo entraste vos al video me parece que ya había pero hablé un montón de la autoridad emocional si vos esperás a tener claridad es el cuerpo que te va a decir y te vas a sentir cómoda te va a resultar fácil vas a tener claridad para poder tomar esa decisión al principio a mí lo que me pasa a veces cuando cuando tengo que decidir algo es sí, sí después yo igual lo voy a subir a YouTube pero mañana como lo tienen acá no pasa nada cuando tengo que decidir algo en el 90% de los casos me siento como confundida no no me siento cómoda no no siento que me falta algo para poder decidir y a medida que va pasando un poco el tiempo esa incomodidad se me va disolviendo porque me voy dando cuenta de otras cosas se me va formando es como si yo a veces que hoy no lo dije esto doy el ejemplo de que en un vaso de agua se tira una gotita de tinta china negra entonces el agua se va a poner toda negra pero si uno deja que el agua repose al ratito vamos a ver que la tinta baja porque es más pesada que el agua y el agua vuelve a estar transparente entonces pasa eso las emociones cuando uno es emocional no puede decir ah me desenchufo saco el enchufe y decido después vuelvo no estamos siempre conectados a esa ola que sube y baja siempre vibrando emocionalmente entonces no importa que estés en la parte buena de la ola porque si estás en la parte buena de la ola seguramente vas a decir que sí o si estás en la parte baja de la ola posiblemente digas que no y después te arrepentís entonces otra cosa que les puede servir y esto va con cualquier autoridad vayan para atrás y fíjense a ver qué catástrofe hubo en mi vida cuando hice algo que fue un desastre y acuerden traten de acordarse cómo tomaron esa decisión qué pasó te invitaron no te invitaron quién te dijo iniciaste no iniciaste qué pasó con eso y entonces ahí se van a dar cuenta si querían demostrar algo si necesitaban que los quisieran si necesitaban sentirse bien y se agarraron de algo o de alguien que los hacía sentirse bien ese es el vaso si necesitaban saber cuándo era suficiente si necesitaban sacarse algo de encima es eso es eso porque cuando tomamos decisiones influidos por los demás o por cosas o por cosas que no son para nosotros en general bueno pasa todo eso que nos sentimos frustrados enojados desilusionados amargados ¿no? pero es como que también nos podemos volver esclavos de esa persona que influyó en nosotros para tomar esa decisión así que viene un poco por ahí bueno alguien pidió que le dijera de la variable ¿quién era? Orsini era el apellido pero no me acuerdo Natalia no no necesito saber eso decime cuándo naciste y dónde y es la última que hago oye porque no nos vamos más y después pasame tu email porque si no tenés tu carta ya que la saco te la voy a mandar este nunca te saqué la carta yo ¿no? Natalia hola Graciela buenas tardes estás Natalia o te fuiste se fue me parece si no tengo la carta de Natalia bueno criaturas entonces me voy a ir a hacer un té porque me duele mucho la garganta espero que esto haya aclarado más que oscurecido y bueno nos veremos en cualquier momento porque esto es así uno como esta vida ¿no? vivimos en la incertidumbre cada vez más uno no sabe por eso hay que ajustar bien el tema de la estrategia y la autoridad porque no se sabe no se sabe hasta que se sabe así que me voy muchas gracias a todis por ser y estar un placer haber charlado con ustedes y bueno nos veremos pronto chiquis disfruten del domingo un abrazo Daisy sí ¡Gracias!